¿Alguna vez pensaste que un disipador de 95 milímetros podría refrigerar un CPU de gama alta? El molino de las aspas austriacas nos ha enviado un nuevo producto para el canal, el cual le pareció muy interesante para configuraciones con espacios reducidos. En este video lo analizaré en profundidad y te contaré todo acerca de él. Sin más preámbulos, comenzamos. Como es costumbre en el canal, empezaré con el desempaquetado. Dentro de la caja nos vamos a encontrar con todos los anclajes necesarios para su instalación, junto con una llave Torx. Esta es muy útil para su colocación. También nos encontraremos con una guía rápida para cada plataforma, una pasta térmica Premium modelo NTH1, una chapa autodesiva con el logo de Noctua y un cable con el cual podremos limitar las revoluciones del fan, obteniendo así una menor sonoridad. En el apartado visual presenta el típico diseño característico de la marca, combinando los colores marrón y crema. En este caso cuenta con un ventilador de 92 milímetros modelo NFA9. Hacia arriba se extiende un bloque de aluminio con un gran número de aletas colocadas de forma horizontal por donde circulará el aire. Si lo observamos de perfil notaremos que el mismo posee una configuración monobloque. Es decir que todos los headpipes que salen de la superficie de contacto se dirigen a un único bloque. En total cuenta con 10 headpipes, 5 de cada lado, también construidos en cobre y todos ellos con acabados niquelados de muy buena calidad. Como podrán observar el bloque posee una buena separación respecto a la torre, con el objetivo de lograr así un mejor flujo de aire. La última letra cuenta con el logotipo de la marca en relieve, mientras que los headpipes terminan con alturas escalonadas. Quizás me hubiese gustado que el logo quede acuerda a la dirección de la instalación. Luego lo veremos más en detalle cuando lo montemos. Me gustó mucho que el bloque esté rectificado y pulido, ya que eso mejora muchísimo la transferencia de calor desde el CPU hacia el disipador. Su construcción también es en cobre con un acabado niquelado. En el apartado técnico el NH-9S integra un ventilador de 92 milímetros modelo NFA9. Este posee un sistema de rodamientos autoestabilizados de aceite presurizado. Sistema que no actúa lleva años utilizando y que ha ido puliendo con el paso de los años. Concretamente este disipador posee su segunda generación. Su velocidad máxima es de 2000 RPM con una sonoridad máxima de 22,8 decibelios y un caudal máximo de 140,2 metros cúbicos por hora. Si hacemos uso del adaptador reductor de ruido, podremos lograr una sonoridad de 9,4 decibelios, pero su caudal de aire se reducirá a 78,9 metros cúbicos por hora y su RPM bajará a 1500. Un detalle no menor es que todos los modelos de Noctua cuentan con una garantía de 6 años. Ya habiéndote explicado esto, vamos con las pruebas. La build que utilicé se conforma por una motherboard X570 Aorus Pro, en la cual monté un procesador Ryzen 2700X, una tarjeta gráfica radio NERX 5700 Reference y 32 GB de RAM Aorus RGB a 3200 MHz. En principio decidí hacer las pruebas con el disipador de stock, para que así tengas un punto de referencia. Al ejecutar el software Hardware Monitor, noté una fluctuación de temperatura de entre unos 42 a unos 48 grados en reposo. A la hora de estresarlo en el software Prang 95, como ven en pantalla obtuvimos una temperatura que ronda entre unos 65 a unos 68 grados. Al instalar el disipador no presentó ningún tipo de incompatibilidad con la memoria RAM, por lo cual te recomendaría utilizarlo con memorias de perfil alto. Ahora sí, vayamos con lo que nos importa, probemos el disipador en cuestión. Estando en reposo el software Hardware Monitor, nos arroja una variación de temperatura de entre unos 32 a unos 42 grados, siendo esto una diferencia considerable respecto al disipador de stock. En estrés también notamos que el rendimiento se despegó bastante, siendo su temperatura máxima de 51 grados. Como conclusión podría decirte que a pesar de su reducido tamaño, su rendimiento sigue siendo excepcional, y ni hablar de la baja sonoridad que posee, a la cual la marca ya nos tiene acostumbrados. De momento no he encontrado publicado este disipador en Mercado Libre Argentina, pero en Amazon.com vas a poder adquirirlo alrededor de unos 60 dólares, que si bien no es de los disipadores más económicos que podamos encontrar en el mercado, sabemos que Noctua suele ser una apuesta segura. Como te comenté antes, te ofrece unas excelentes temperaturas con una ridícula sonoridad. Y hasta acá el video de hoy amigos, espero que les haya gustado. Si fue así no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. No me quiero despedir sin antes agradecerle a nuestros miembros, ya sabés, si vos también querés ser parte podés hacerlo, solo tenés que clicar en el botón unirse. Por unas pocas monedas vas a poder disfrutar de los sorteos y directos exclusivos que estaremos trayendo pronto al canal. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!